Mi nombre es Verónica Medel Arce, soy la directora de turismo del municipio de Aome. Llego a la dirección de turismo gracias a que siempre he confiado y he tenido la firme creencia de que en el municipio de Aome somos un destino turístico. Y gracias a la confianza de nuestro presidente Gerardo Vargas Landeros, quien confió en mí para esta gran tarea y este gran compromiso de servirle al pueblo aomense para detonar el turismo en el municipio de Aome. El objetivo de la dirección de turismo es posicionar el destino a nivel internacional como un gran destino para vacacionar, no solamente de negocios. También queremos enfocarnos en el turismo de congresos y convenciones, turismo deportivo, ecoturismo y muchos segmentos del turismo que vamos a abarcar durante esta administración y por supuesto los vamos a posicionar a nivel mundial. Trabajaremos promoviendo el destino en diferentes puntos estratégicos, como son las ciudades principales metropolitanas de nuestro país, para dar a conocer nuestra ruta del Chepe Express. Nuestro producto ancla es el Chepe Express, pero nuestro entorno, todo lo que tenemos, todas las riquezas naturales, históricas, patrimonio cultural y nuestra gastronomía son lo que van a envolver a nuestros turistas para que se queden muchos días más aquí en Los Monchis. ¿Por qué es importante el turismo? El turismo es la principal actividad económica de nuestro estado, ya pasa a segundo término la agricultura, el turismo está por encima de la agricultura, entonces nuestra tarea es que la ciudad, que el municipio de Ahome siga creciendo y se siga posicionando para que a través del turismo nuestra economía repunte y beneficie a los diversos sectores económicos de nuestro municipio. A todos los ahomenses los invitamos a esta dirección de turismo que fue creada para todos ustedes, donde podrán encontrar un gran patrimonio cultural e histórico en la Casa del Centenario, los artesanos son bienvenidos, los historiadores son bienvenidos y toda la gente que quiera conocer un poco más de la historia de su ciudad y de su municipio, los estaremos esperando en la Casa del Centenario. Tenemos muchas actividades para los centros ceremoniales porque queremos enfocarnos mucho en nuestro turismo histórico y cultural, por supuesto. Gran patrimonio nos respalda, así que a los centros ceremoniales les daremos el valor y la importancia que es de vida. Si tienes algún proyecto turístico te invitamos a esta dirección, nosotros te damos todas las herramientas para lograr hacer crecer tu negocio y por supuesto te vamos a dar todo el seguimiento para que tu negocio crezca y que por supuesto el destino se detone a nivel internacional y más turistas lleguen a conocer nuestro bello ahome. Recordándole a los ahomenses que estamos en la dirección de turismo para apoyarlos y para hacer crecer este gran destino, queremos posicionarlo a nivel mundial y sé que con la ayuda de ustedes aquí en nuestra dirección, en nuestra Casa del Centenario, lo vamos a lograr. Los invito a que conozcan la Casa del Centenario, que vean todos los servicios que tenemos para ofrecerles y sé que juntos vamos a lograr ese objetivo, posicionar al destino a nivel internacional, que nos conozcan, que vengan a visitarnos y que se queden en los motis. Gracias por ver el video.